Pero le voy a decir, señor Trullén, a mí me parece nuevamente increíble esta política y este absoluto postureo que ustedes hacen con esto. Aquí en la legislatura pasada se aprobó una proposición no de ley que defendí yo misma, que hablaba de estas cuestiones concretas de la educación inclusiva, mucho más concretas que lo que pone en esta ley. Ciudadanos y el Partido Popular la aprobaron, esa proposición no de ley. Pero ¿qué pasa? Claro que es que ahora todo esto se escribe en una ley, en una ley general de educación de un gobierno que a ustedes no les gusta en absoluto. Y entonces al final lo que acaban demostrando es que sus intereses no son sobre las cuestiones fundamentales de educación que afectan a toda la ciudadanía, sino que tienen otros intereses que van más en polemizar y en dividir a la sociedad y en seguir utilizando la educación como arma arrojadiza. Gracias por ver el video.